Mira, mírame, tras el matiz de los años Siente, siénteme, tan cerca y tan alejado Mira, mírame, mira, mírame, mira, mírame Mira, mírame, de nuevo ilusionado Déjame, déjame, que te muestre mi retrato Mira, mírame, mira, mírame, mira, mírate Tengo un jardín de retales de mis noches Por las calles inventando dónde ir Juego a desechar cada minuto Solo me sirve un segundo y mis ganas de sentir Vive, olvida ya lo pasado Y late por un nuevo sol Sonríe, dibuja cada mañana Piensa con el corazón Sonríe, sonríe Mira, mírame, contigo viendo el pasado Sienta, siéntate, que te cuente que ha cambiado Mira, mírame, mira, mírame, mira, mírame Mira, mírame, lo cierto es que ha terminado Déjame, déjame, las huellas ya se han borrado Mira, mírame, mira, mírame, mira, mírame Tengo un jardín de retales de mis noches Por las calles inventando dónde ir Quiero demostrarte que un minuto Nos perdió sin duda el humo Y las ganas de sentir Vive, olvida ya lo pasado Y late por un nuevo sol Sonríe, dibuja cada mañana Piensa con el corazón Vive, olvida ya lo pasado Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, mírame Gracias por ver el video